Para la beca del Ministerio, el requisito académico es alcanzar una nota media de acceso a la universidad de al menos 5, la cual dará derecho solo a la beca de matrícula. Si la nota es superior y alcanza al menos un 6,5, permitirá acceder a más ayudas económicas, residencia, cantidad fija por renta, cuantía variables, etc. El requisito académico de la beca del Gobierno de Canarias es que el solicitante esté matriculado en la universidad. En el momento de la matrícula, indica en la misma que solicitas ambas. Posteriormente, accede a las sedes electrónicas de ambos organismos y procede a solicitarla. Toda la información que precisas para conocer, los requisitos, el procedimiento a seguir, los plazos y las obligaciones del becario están en las respectivas webs de ambos organismos públicos. Además de estas becas, existen otras ayudas que conviene conocer, como por ejemplo la solicitud de alojamiento universitario, las becas del cabildo de tu isla o del ayuntamiento donde resides. Universidad de La Laguna. ¡Te esperamos!